Quería comenzar hoy contándoles sobre algo muy especial que me sucedió cuando era niño. Tendría 6 o 7 años y estaba en primer o segundo año de escuela, no me recuerdo muy bien. El hecho sí que recuerdo fue cuando mi corazoncito de niño se sintió apasionado, enamorado, ilusionado con alguien especial, compañera de clase, compañera de aula. Ella se llamaba Mabel. Fue por ella que cierto día me atreví a entregarle un papelito con una declaración de amor y la petición de matrimonio juntamente con un anillo que tenía en su parte superior un corazón. El anillo que también me lo devolvió junto con la carta en la cual le pedía matrimonio. Es así entonces que, siendo un niño de apenas 6 años, tuve el honor de enamorarme. Tuve el placer de enamorarme y hacer que mis días fueran en aquel entonces un poco más ilusionados. Luego, después de la negativa de aquella niña, Mabel, en la escuela número 1 de Durazno, me dijera que no, lógicamente, que pude tener cierto momento de tristeza y por primera vez, sufrí el rechazo de alguien. Desde allí, pude contemplar la vida de otra manera, quizás más poéticamente. Tanto así, que escribí, o pensé que escribí, El frío del invierno me congela hasta los huesos que ya parezco un muerto. Tú eres el ataúd y yo que el marcho dentro. Esto fue algo que quería comentarles para que supieran que también los niños pueden sentir, sentir afecto, sentir amor y sentir ausencia de ese cariño buscándolo en alguna persona que esté de acuerdo con su gusto. Así que, la cuestión es cuidar de esos niños que podamos atenderlos y darles lo mejor de nosotros para que se encuentren consigo mismos creciendo llenos de amor, llenos de cariño. Un gran abrazo y hasta muy pronto.